Bueno, estamos en parte de Roma, creo, partido del Mirante Brón, y bueno, hay una gran jornada de la ONG, caminando con Jesús, marcando bollitas. ¿Lo dije bien, Marcelo? No, es de la mano de Jesús, marcando bollitas. Hay que acostumbrarse al nuevo nombre, ¿no? Sí, sí, estábamos acostumbrados al anterior, pero bueno, ahora tenemos este que es lo mismo, ¿no? Un poquitito mejor. ¿Para cuándo vamos a hacer las remeras nuevas? Pronto, pronto. Exacto, no llegamos ni con el presupuesto ni con el tiempo, pero ya, ya, después de este evento ya vienen las remeras nuevas. Bueno, Marcelo, es un día de alegría, el 9 de julio, están esperando mucha gente, muchos artistas, ¿cómo es el día? Sí, sí, gracias a Dios, el tiempo nos acompaña, ayer trabajamos duro y parejo, sin luz, pero bueno, gracias a Dios, en el último momento vino la luz, y bueno, sí, se espera mucha gente, mucha gente amiga, mucha gente como ustedes, que siempre estuvieron al lado nuestro. Bueno, Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrés, gracias, Carlos, también por estar acá, siempre presente Ciudad Uno, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, un día muy importante para la ONG, ¿no? Sí, por supuesto, sí, hoy es el primer evento como de la mano de Jesús, marcando huellitas, y ONG, es el primer evento que iniciamos con la ONG, así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Contanos, ¿qué expectativas asumieron con esta ONG? Las expectativas son muchas, y la amplitud de trabajo, mucho, mucho más trabajo, más amplio, porque como ustedes bien saben, no solamente trabajamos acá en la zona de Parque Roma-Gleu, sino también en todo lo que es a nivel provincial, nacional e internacional, así que el trabajo es muy amplio y la expectativa, por supuesto, es mucho mayor. ¿Cómo los encuentra este nuevo tiempo en forma personal a ustedes? Gracias a Dios, bien, contentos, porque formamos, lo que queríamos lograr era el equipo de trabajo. Hoy, de la mano de Jesús, marcando huellitas, tiene un excelente equipo de trabajo, y, por supuesto, para trabajar por y para la gente, sin fines de lucro, que es nuestra bandera principal. Bueno, contanos, ¿qué asistencia le dan a los chicos, a las madres? La asistencia, más allá del cariño, el amor, la contención, la asistencia alimenticia, que es lo primordial, en nuestra base principal, la parte alimenticia y también esta indumentaria. Bueno, ¿y todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, todos los días. ¿La panza no se toma descanso? No, 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 la panza no se toma descanso. ¿Pudieron sacar muchos chicos de la nutrición? Estamos trabajando, sí, hemos sacado cuatro, tenemos 16, hemos sacado cuatro, estamos trabajando para lograr que estos chicos estén bien alimentados, por sobre todas las cosas, y sacarlos del nivel tan bajo de desnutrición que tienen. ¿No sé, de hoy hay locro y empanada gratuita para la gente? Sí, 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 locro y empanada, que estamos ahí todos trabajando a full ahí, a Rosana la sacamos recién de la cocina, así que ahí trabajando, trabajando mucho con locro, empanadas. Rosana, qué lindo, ¿no? Sí, muy lindo, la verdad, está buenísimo. Está participando, viste, en esta cosa que es hermoso, ver los chicos contentos, todo, la mamá que te ayuda, la verdad que retracula a todos. Ahí está, maestro, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Carlos, Carlos, sí. Bueno, ¿qué función cumpliste acá? La misma que todos, poner el hombro, esa es la principal, poner el hombro y darle para adelante, luego se va a ir incorporando cosas para los chicos, en cuanto a atención, atención médica, atención psicológica, pero en todo eso despacito, recién estamos empezando y bueno, la base es la alimentación y la desnutrición en principio. Luego van a tener otro tipo de contención que lo vamos a ir solicitando de la mano de profesionales, no de nuestra. Y hay muchísimos objetivos por cumplir, pero uno de los principales objetivos es el lugar propio, el techo propio. ¿Cómo está eso, Marcelo? Todavía no. Sí, estamos de prestado en el centro cultural, eso es nuestro objetivo, es llegar a nuestro lugar propio, tener nuestro lugar físico, donde no tengamos límite ni el horario, ni estas las corridas para que los chicos tomen la merienda, porque es triste que los chicos vengan y en media hora tienen que tomar la merienda y tenemos que levantar todo porque tenemos prioridad de horario, entonces eso es chocante, es feo. ¿Duele? ¿Qué gestiones para la comunidad? ¿Dueble? Nosotros trabajamos duro y esperamos, sí, conseguir el lugar, como sea, no sea por el municipio, por quien tenga algo para acercarnos, pero trabajamos duro para eso, es lo que queremos. Nuestro objetivo principal es eso. ¿Hacer el municipio de Quello hoy? Hoy tenemos que agradecer al municipio porque nos ayudó con todo lo que es para realizar el locro y las empanadas con carne, la verdad que ellos colaboraron con todo eso y algo de verdura también, así que muy agradecidos a la parte de desarrollo social y bueno, al municipio general, por supuesto, por estar colaborando hoy en este diálogo. ¿Siguen esperando la visita de alguien muy especial? Estamos esperando, sí, ojalá, ojalá se dé, estamos esperando, no vamos a decir porque no sabemos, estamos expectantes, así que de una visita especial hoy, si Dios quiere. Bueno, hoy como va a festejar para siempre. Gracias, no nos cansamos de decir gracias, Ciudad Uno, siempre presente y de ahora en más, como le dijimos la otra vez en la nota, de la mano de Jesús, marcando huellitas, Ciudad Uno, ahora somos uno. Así que desde ya, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos, y bueno, ahora a poder disfrutar, ojalá que se queden un ratito más a disfrutar el ocro y las empanadas que hicimos con mucho amor y mucho sacrificio hoy. Gracias. Marcelo Viola. Sí, yo quiero agradecer profundamente a la panadería que todos los días nos dona la panadería. Sí, por supuesto. Todo fresquito del día, que es panadería Panadistos de Claypool. Muy agradecido de parte de la mano de Jesús, Marcando Huellitas. Gracias. No, gracias a ustedes por estar y seguir acompañándonos.